5 problemas de linux en el escritorio 5 problemas de linux en el escritorio hace unos días que nuestros compañeros de mi computer publicaban el artículo 5 problemas de linux en el escritorio título que yo reutilizo añadiendo la interrogantes porque no tengo tan claro que sea todo exactamente como se dice ahí que no es que lo digan ellos per se ya que el origen de esa reflexión está en the top 5 problems with linux un artículo de opinión publicado en beta news y por artículo de opinión artículo de opinión este mismo que estás leyendo en el que voy a intentar rebatir esos supuestos mayores problemas del escritorio linux será posible hacer tal cosa vamos a verlo los diferentes gestores de escritorio conducen a una experiencia fragmentada bueno de esto hemos discutido tantas veces que ya cansa aunque volveremos ocasionalmente como vuelve la cabra al monte y de hecho nuestra última encuesta trataba de eso mañana lunes descubrimos los resultados por ello voy a dejar este apartado sin contestar con propiedad pero lanzando un par de preguntas al aire tienen los usuarios de vehículos a motor una experiencia fragmentada hay decenas de marcas de coches y datos cada una con decenas de modelos y características diferentes se queja la gente por esto y los usuarios de electrodomésticos en fin demasiados gestores de paquetes linux hacen difícil su aprendizaje este punto desde luego está fatalmente planteado primero y más importante porque al usuario de a pie debería darle exactamente igual que sistema de paquetes maneje su distribución ya que este queda ofuscado por las interfaces gráficas que son en estos momentos la norma en distribuciones dirigidas al gran público se podría debatir en este apartado la necesidad o no de un formato de paquetes estándar que en cierto modo ya lo hay en la forma de precompilados e incluso código fuente cuando se trata de software libre pero no habla sobre esto el autor del artículo original así este problema sólo existe para el que lo busque intencionadamente falta de software aparece una de esas discusiones interminables que en este caso es cierta a muchos profesionales les gustaría disponer en linux de manera nativa del software privativo líder en su categoría y lo mismo con los grandes juegos comerciales como digo esto puede suponer un problema real para muchos usuarios a la hora de migrar del sistema operativo sin embargo no todos los usuarios necesitan ese software y en cuanto a videojuegos bueno ya sabemos todos que a estas alturas la luz al final del túnez brilla más que nunca compatibilidad de hardware y otro estigma más que también se cumple aunque a diferencia del resto es bastante más complejo de abordar no creo que reducirlo a la falta de apoyo de los fabricantes en relación a la cuota de mercado de genu linux la pescadilla que se muerde la cola sea contarlo todo si bien es cierto que duda cabe que ahí radica el meollo de la cuestión aún así son cada vez más los fabricantes que tienen en cuenta el sistema y la mastodontica labor de los desarrolladores del kernel ha hecho de linux un sistema con una compatibilidad de hardware out of the box nunca antes vista es innegable que hay que mejorar en este apartado que no es tan negro como lo pintan siempre que el usuario se preocupe un mínimo por lo que compra antes de comprarlo linux torvalds es mortal torvalds es a la vez un don y una maldición para la comunidad linux señalan en el artículo original donde se preguntan por lo que ocurrirá cuando no quiera o pueda seguir con el proyecto además de por la capacidad de su sucesor para liderar un desarrollo como éste sinceramente no sé qué agregar se ha convertido linux en una religión y linux en su mesías porque no estaba enterado pero bien aceptamos pulpo como animal de compañía y cuando el ilustre finlandés pase a mejor vida lo que deseamos ocurra cuanto más tarde mejor pues nada que lo sepulten junto con el código fuente de linux en un mausoleo construido con los servidores de youtube y que linux muera con él le pido disculpas al lector por el anterior párrafo pero ante la tontería sólo se me ha ocurrido otra tontería podría haber cerrado el asunto como he hecho antes con un par de preguntas se hundió apple cuando murió steve hoffs o mucho más importante alguien se ha olvidado de que linux es software libre recapitulando los cinco grandes problemas del linux en el escritorio se han quedado en dos o esa es al menos mi opinión cuál es la vuestra